Soy Robert Vázquez Roncal, soy trabajador del Instituto Privado Selendín IPC y el día de hoy hemos recurrido al auditorio del Colegio Emblemático a cumplir con un tema académico respecto a algunas oportunidades de proyectos para negocios que se han generado a través del programa Emprende Joven. También hemos ido con un grupo de alumnos y al salir el local estaba tomado por los señores ronderos según ellos que son de la base del porvenir. No dejaban salir a nadie, entonces yo como tenía que trabajar al lado de mis alumnos les dije que estoy apurado y que me permitan retirarme del local. Esto me fue negado y entonces en ese momento le digo señora discúlpenme, ustedes son nadie para que me pretendan interrumpir el tránsito o obstaculizar mi tráfico hacia la calle y ejercer mi libre derecho del tránsito en cualquier parte del Perú como esté establecido hasta por la Constitución Política del Perú. En eso, por ese gesto que hice, me cayeron como 50 ronderos encima, me han pegado de la forma más salvaje y ahora vamos a mostrar las pruebas. Y el mundo debe saber, en las condiciones que nos encontramos en provincias como esta, Celentín, que prácticamente existe un desgobierno y un salvajismo total. Las rondas campesinas sabemos que tienen un rol, que están reconocidas por ley, pero están reconocidas para que defiendan a la población y no cometan estos atropellos flagrantes. Porque qué tipo de personas, qué tipo de ronderos tenemos que al delincuente lo premian y a una persona que es un profesional, que está trabajando, que está ejerciendo su trabajo en una institución, tampoco quieren dejarnos hacerlo. Y es un atentado clarísimo contra no solamente la libertad al trabajo, la libertad de tránsito, sino también el atentado contra el derecho que tienen los alumnos de tener una mejor calidad de educación, una mejor calidad académica, que en el IPC nosotros lo estamos impartiendo y lo estamos difundiendo y estamos trabajando duro. Y es justamente parte de ello las labores que hemos ido a cumplir hoy día en este recinto y con lo cual he recibido de respuesta esta agresión que voy a permitirme mostrarles para que con imágenes vea el mundo entero cómo actúan estos salvajes, que sin que uno haya cometido delito alguno, simplemente por el hecho de querer que sus alumnos sean mejores. Estas son señores las muestras, estas son las muestras del salvajismo con el que asúa la ronda campesina aquí en Selendín. Y esto no podemos permitir que siga pasando, porque sabemos que hay muchas personas a las que se les agrede de la misma manera. Y acá incluso también tengo el ojo, no sé si me puedes ponchar ahí. He recibido latigazos, puñetes, patadas, como si uno fuera un delincuente. Y eso creo que debe parar. Basta, señores, de tanto salvajismo. ¿Y dónde están las autoridades que no les ponen en su lugar a estos señores que se creen los dueños de Selendín? O sea, nosotros ahora dependemos de ellos. Entonces, señores policías, señores fiscalías, señores autoridades, ustedes están por gusto realmente, porque de nada sirve su presencia aquí. Entonces mejor la fiscalía debe ser asumida por los ronderos, la policía igual, y todos los entes de justicia que tenemos deben ser asumidos por ellos, porque ellos hacen lo que quieren. Es más, hoy le han pegado al propio fiscal. Con eso estamos diciendo todo y creo que no hay nada más que explicar.